La Fundación Cervantina de México, el Museo Iconográfico del Quijote y la Universidad de Guanajuato, a través del Centro de Estudios Cervantinos, celebran el Coloquio Cervantino Internacional. Al espíritu cervantino de la ciudad de Guanajuato lo ha alimentado de manera sustancial los coloquios. Todo comenzó hace más de 60 años cuando en las calles y plazuelas de Guanajuato las representaciones de los entremeses cervantinos, iniciados bajo la creatividad de don Enrique Roelas y continuado hasta el día de hoy por don Eugenio Trueba, a las que se sumaron el Festival Internacional Cervantino y el Museo Iconográfico del Quijote, creado y donado por don Eulalio Ferrer Rodríguez. Museo único en el mundo con un fondo de más de 800 piezas artísticas en su haber en un continuo incremento y que en los últimos años ha ampliado su presencia con exposiciones en ciudades como León, Irapuato, Querétaro y la Ciudad de México. De este museo derivan la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer y el Coloquio Cervantino Internacional, que ha venido a fortalecer orgullosamente a la ciudad de Guanajuato como la capital cervantina de América, nominada así por la UNESCO en noviembre de 2005. Para llevarlo a cabo, se ha convocado a connotados especialistas en los estudios cervantinos nacionales e internacionales que ofrecerán una serie de conferencias magistrales en torno a la vigencia, la influencia y el futuro del inmortal clásico castellano. Reconociendo que nuestro país cuenta actualmente con el mayor número de hispanohablantes en el mundo, es responsabilidad de conciencia lo que nuestra institución ha elaborado hasta aquí. Las obras completas de Cervantes a Avedra en cuatro tomos, que son referente e imprescindible del cervantismo a nivel mundial y que vienen a complementar el acervo artístico iniciado por don Eulalio Ferrer Rodríguez. Como siempre lo hemos hecho, se extendió la invitación a participar en el coloquio que hoy nos convoca al mayor número de mexicanos de las diversas universidades del país. Desde hace algunos años, contamos con la presencia atenta y puntual de instituciones y universidades de diferentes estados de nuestro país a quienes les damos la más cordial bienvenida. Además de las conferencias magistrales, se acompaña a este coloquio un programa cultural y artístico muy completo, denominado Las Jornadas Artísticas Cervantinas, que nos ofrece exposiciones de obra plástica y bibliográfica en torno a la figura del Quijote, conciertos de música de cámara y sinfónica, así como funciones de teatro creadas y adaptadas por distintos dramaturgos y compañías de teatro mexicano que han trabajado expresamente para acompañar el tono cervantino de estos coloquios. Sean ustedes bienvenidos. Que disfruten. Gracias por ver el video.